Inclusive un mundo con mil millones de latidos No son para ti más que una pregunta fugaz E insignificante, aunque en el pasado esté Lamentando esta predicción No permitiré ni una equivocación Ningún error, futuros e infinitos sueños Que están en nuestra imaginación Solo es otra posibilidad de teoría sin valor La finitud es lo que nos muestran las agujas del reloj Mientras apuntan a un destino cruel Solo hay una opción Hacking to the gate Y en segundos los límites podré cruzar Y en los mundos yo podré entrar Porque pretendo proteger Tu sonrisa sin dudar Y un ciclo carácter de desolación Sin pensar y a tiempo yo sé bien Que me engullerá una vez más Como un solitario observador Seru Merdios Perseguirá el Lo 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 Gracias.